buenas chicas chicos estáis en el canal de encarni 1969 bueno aquí vengo con un paquete que me ha llegado estamos aquí lo voy a mostrar, no es muy grande pero trae muchísimas cosas mira esta es la página I love maquillaje a los maquillajes viene aquí en una bolsita este maquillaje que llevo hecho me lo he hecho esta mañana con estos mismos productos se trata de los productos de la marca millo todos los productos que me han mandado a la empresa es de la marca millo ahora os diré, ahora os diré, mirad el maquillaje no sé si lo vais a vivir el labial es precioso, es cremoso pero es muy cómodo, es muy cómodo, he comido y casi no se me ha movido casi nada solamente me he tenido que dar un repaso solamente bueno la caja ya la tenía abierta viene en esta bolsita que ahora les voy a mostrar perdonadme que no hable muy harto porque están acostados mira tengo hipo acabo de cuando termina de almorzar perdonadme que la voy a sacar así para que la veáis mirad que bolsón, mirad que bolsón de producto no os os perdáis por que va a encantar esta es la página, esta es la página, también mirad ahí también la podéis encontrar de todas maneras yo os pondré el enlace abajo en la cajita de información por si está interesada o interesado y queréis ver, echad un vistazo a la página, os tengo que decir que es una página low post son productos súper súper económicos, súper económicos bueno voy a sacar las cositas aquí, voy a sacar las cosas aquí un momentito vale, aquí les mandaron unas calitas, esperad un momentito que está acá dice hola encarnité, enviamos algunas, esperad si me pongo las gafas, ahora me las quito el maquillaje me ha encantado, lo que no me han mandado ha sido BB Cream ni base de maquillaje me he puesto la BB Cream de Mercadona pero lo demás, casi todo ha sido de la página hola carita, enviamos algunas novedades, algunas novedades no, novedades de millo, que te van a encantar es una marca 100% europea y tiene y libre de coloridad animal que a pesar de ser low cost, tiene una calidad alucinante la verdad que tiene una calidad, si es verdad, que tiene una calidad alucinante es que tal como la vas usando, es que te quedas muerta, vamos me ha encantado, la marca Millo, me ha encantado yo no tenía nada de esta marca, la verdad nos encantaría ver tu opinión en tus redes sociales ahí puedes, ahí puedes etiquetarnos o lo que quieras hacer, vale nada, que muchas gracias ailovmaquillaje.es arroba ailovmaquillaje.es o ailovmiyomaquillaje.es guión es, vale pues nada os empiezo, os empiezo a mostraros las cositas que vienen cosas preciosas divinas, divinas, divinas me iba a quitar las gafas pero es que si me quito las gafas bueno, le voy a quitar un momentito no voy a ver ahora nada voy a sacar todas las cosas me han mandado una cantidad de cosas, de productos que vamos dice que hay más de veintitantas paletas de las que yo voy a mostrar más de veinte más de veinte bastantes más cada vez están saliendo más productos nuevos de la marca Millo y son productos súper buenos económicos vamos, económicos ya ves locos, locos os los recomiendo muchísimo aquí me pongo yo a sacar aquí me pongo yo a sacar y no veas esto parece que no tiene fondo parece que no tiene fondo yo estoy encantada con esta colaboración la verdad estoy encantadísima con esta colaboración y me encantaría por supuesto que me mandaran muchas colaboraciones más de este tipo me encantaría vosotros sabéis que a mí me encanta la cosmética el maquilaje y todo me encanta pues nada voy a poner aquí un momento voy a apartar aquí un poco porque me han mandado un montón de lápices un montón de lápices esperadse un momentito es que me han mandado un montón ahora lo voy a mostrar por lo alto ahí está mirad la cantidad mirad la cantidad voy a ponerla aquí apartadito pues nada vamos a empezar por los ojos vamos a empezar por los ojos estamos vamos a poner esto aquí un ladito ahí estamos venga me voy a poner las gafas para poderos explicar las cosas detenidamente yo he estado mirando me he echado un vistazo en youtube para informarme de algunas cosas mirad me han mandado esta paletita de ojos me han mandado solamente esta paleta así de 5 sombras me han mandado esta paleta ahí está no veo ni con las gafas viene de la marca Pierre René producto distribuido por la marca Pierre René así que no os digo nada por la marca Pierre René son productos hipoalergénicos también la verdad que los tengo puestos en los ojos no me molestan los ojos para nada os voy a mostrar la paletita así es una cocada la paleta es una cocada dice que sale a como a a ver si lo tengo puesto a 5,50 que es que a mí no me han puesto ellos no me han mandado papel ninguno de ningún producto de los precios ni nada no me han mandado nada ahí está mirad mirad la pigmentación vamos es un poquito un poquito polomosa pero muy poca cosa es muy poca cosa no llega a caerse aquí abajo no llega a caerse aquí abajo me encanta la pigmentación me ha encantado la verdad me ha encantado voy a limpiarme la mano digo mirad se queda la paleta lo que pasa es que yo tengo costumbre de asoplarle siempre que no debo de hacerlo pero bueno es el número 11 esta es una de las paletas más básicas porque trae el color este que lo mismo sirve para el hueso de la esto sirve para el hueso de la ceja luego tiene los colores para la transición esta la paleta super bien super super bien por 5,50 trae 5 sombras así que un euro un euro 25 te sale cada sombras yo me parece a mi que mejor imposible más económica imposible super bien y con esta bueno mirad me doy y no no sale que más me han mandado esta prebase disculpadme que se me dejara el vídeo largo esta prebase que es esta es una cremita la he usado hoy para el maquillaje ya os diré de aquí a la noche lo que me dura el maquillaje ya cuando edite el vídeo ya os diré pues mira pues me ha tardado todo el tiempo no me ha tardado ya os diré cuanto ha durado la prebase me han mandado esta sombrita mono de estas individuales que también dice que tienen un montón un montón es este gris es el número 24 me encanta mirad no es un color fuerte no es un color fuerte mirad la pigmentación me encanta y me han mandado también esta que es el número 09 ahí está si la puedo abrir porque algunas veces cuesta un trabajillo mira que bonita es es preciosa muy clarita para ponértela como base súper bien esta para ponerla como base está muy bien o como iluminador también se ve que está muy bien estas dos están muy 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 bien que más que más que más me han mandado estas dos máscaras de pestañas me han mandado estas que es esta el poquillón de silicona se ve muy cómodo esta no la he usado esta no la he usado hoy he usado la otra Big Fax Smokey las máscaras creo que este es para alargar extra volumen dice extra volumen esta volumen es la amarilla y esta rosa roja que es un color entre rosa y rojo a ver volumen no sé lo que pone volumen pone y no veo no veo a ver si podéis ver ustedes ahí no se ve no enfoca bueno pues venga esta tal el cubillón así dale así un poquito curvado es muy cómodo también es de silicona también es de silicona también me han mandado este corrector que es el que usado hoy en el maquillaje me puse nada más un poquito es un color más entre amarillo veis muy cremoso me lo tengo que decir que es muy cremoso lo que no pone es el número creo bueno mmm el color veis pone color veis y este me han mandado que es un color verde estamos también que es este tono vale estoy encantada encantada con los productos la verdad son muy cremosos la verdad que os digo voy a limpiarme la mano y voy a mostraros esto es un delineador en este tono uno muy colorito que te lo puedes poner como base son unos lasting y son retracting mira veis mira que color te lo puedes poner como base abajo a ver me han mandado también este me han mandado un montón otro los lasting mira que color más clarito también mirad que color más clarito esto ya es para cada uno cada uno lo que vea conveniente de ponerse donde quiere ponérselo por ejemplo aquí en la ceja en el hueco de la ceja está muy bien otro el lasting también esto para los labios también muy clarito muy clarito muy clarito muy clarito muy clarito vale es este pero pone water pero pone water pero también bueno los lasting que es lo mismo a ver este son mate también este también mira que color más bonito esto es para los labios también este este color dice que las sombras de ojos vienen con los colores de los labios y los los de estos a ver bueno nada chicas que me voy a tener que poner a grabar con la cámara de vídeo que el móvil no le da la gana de salir de seguir trabajando me voy a ponerla a jafar no sé si ver el maquillaje así mejor me ha encantado es un color precioso es un color precioso es un rojo es un rojo pero no sé qué deciros el nombre bueno iba por este lápiz de labios ahí está precioso divino 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 de la muerte divino de la muerte es este son súper cremosos todos muy cremosos muy suaves este es un delineador para los ojos en azul son waterproof todos muy cremosos mirad mirad como pimienta pimienta un montón este es el que llevo yo puesto por debajo de de la parte de abajo del ojo también este lápiz el geliner millo de el spain es este que este es el que yo me he puesto en la línea de agua me voy a poner otro poquito porque si se quita se quita este no pigmenta mucho la verdad no pigmenta mucho mirad no es un marrón es que tampoco es un negro pero con este ha sido con el que yo me he pintado la línea de agua a ver que más voy a ponerme la jazo otra vez si no lo veo ya mismo me molestan los ojos con tanto el geliner en los ojos este para los labios también mira que tono me voy a poner aquí al lado el azul mirad que tono más bonito son unos colores preciosos me voy a limpiar la mano porque aquí hay más y tengo la mano llena el vídeo se va a hacer largo la verdad pero bueno estos vídeos son así nada voy a a seguir mostrando los colores y ya os muestro voy a mostrar los lápices y ya os muestro los colores este para los ojos también de la marca Millo también los lastings que son todos los lastings este ay se le ha partido la punta de suave que es de suave que es se ha partido la punta es un color rosita muy bajito tirando a blanco pero pimienta muchísimo así como ustedes lo veis pero pimienta muchísimo también también este el a ver cutelle cutelle maker con este con el que yo me he delineado la parte de arriba de los ojos esto va fenomenal esto va y pimienta muchísimo mirad porque no he apretado ha sido solamente un pasabolín también waterproof los lastings también los lastings aquí todo va en los lastings este es black smoky el 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 este va así este pinta más negro pero le noto a la punta muy dura algo dura algo dura me han mandado un montón de lápices la verdad me han mandado también este en blanco no sé si son los dos iguales creo que sí que son los dos iguales pero este mira yo a ver si es el negro si este es el negro este es el negro este es el negro veis negro negro y yo me estaba dando con el marrón que finas este para los labios que es precioso este es precioso me encanta son muy suaves muy cremosos ya he dicho yo que son muy cremosos mira como una pasada mira que con esto solamente también puedes llevar los labios pintados no hace falta que te des con el labial mira que bonito divino este es para los labios también y ponerlo para los labios y ponerlo en lasting a la de rosa mira que bonito para ponerte luego el labial del mismo color que el lápiz de labio a ver este también muy bonito también para los labios lo que no le veo es el número el número no solo veo la verdad ni con las gafas super cremoso chicas que bonito mira que bonito son divinos son divinos he dicho que son cremosos este es para los ojos es un rojo cobrizo rosa fucsia morado tiene un color muy 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 raro tiene un color muy raro este me encanta me encanta este es otro para los ojos para los ojos en azul igual retracti mirad que bonito es que de lápices nada más me manda un montón un montón a ver este para los labios también tiene un color lo precioso mirad este buenísimo buenísimo vaga este es para los labios también muy clarito es un beige ahí lo tenéis un beige divino divino y este ya es también para los ojos no lo he probado esto es como como un morado voy a ponerlo aquí arriba que cremoso que cremoso hay que tener cuidado porque es crema es pura crema divino 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 no sé si ya he mostrado si os he mostrado ya la paleta de ojos el swatch os voy a mostrar los labiales a ver yo llevo puesto este labial de 0-3 esperas un momento que me quite lo de la mano bueno el leyen de bolígrafo ese de punta de de punta de boli ese finito mirad me va a costar trabajo mire me doy hasta la mano hasta la mano me ha dolido 0-3 mirad que bonito son preciosos preciosos mirad que bonito muy cremoso pero muy cómodo de llevarlo super cómodo super cómodo a mi me ha encantado la verdad a mi me ha encantado esto que se ha apagado el ordenador que lo tengo detrás puesto este es el 10 el número 10 no se como lo veis así y con el ratón ahora 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 me veis mejor voy a ponerme el número 0-10 hoy me encanta también divino no se si he muestrado el color divino de la muerte divino son unos tonos muy parecidos los dos muy parecidos los dos mirad que bonito y este es el 0-5 son preciosos divinos mirad este es como un fucsia super cremoso chicas super cremoso son mantequilla vaya mantequilla mirad que cosa más bonita vamos no me diga ya ni que no y por último quedan los polvos compactos y y demás os lo voy a mostrar porque también me han mandado unas cositas también me han mandado unas cositas súper súper chulas este es un iluminador que sirve para lo mismo para el rostro que para el cuerpo para iluminarte el cuerpo si quieres también es el número 01 ya he dicho que pertenece a la marca Pierre René la marca Amillo pertenece a la marca Pierre René es un iluminador precioso es súper sedoso mirad con un poquito que he cogido mirad pimienta un montón pimienta un montón muchísimo va súper bien es que me encanta la verdad que me encanta perdona que no hace más la boca que está agotado polvo compacto también el 03 San muy suave muy suavito también muy suavito tiene un color muy suavito mirad veis para que lo veáis estos polvos de sol bronceador a ver es el 02 chile bronce chile bronce dice yo he escuchado gente decir que he hecho un olor muy rico que otros polvos que huelen muy rico yo la verdad no he olido no he olido nada yo no he olido nada de nada está duro mira que chulo yo me lo he puesto como contorno de rostro lo he usado hoy porque para mí para todo el rostro lo veo muy muy oscuro por un poquito no pasa nada pero me gusta más como contorno y por último y no menos importante el sincare mate polvos mate estos son polvos mate ya he dicho que están libres de crueldad animal que eso es súper importante este es sincare power no sé lo que pone que no pone el número no pone el número es en blanco si te quieres matizar el rostro también es un polvo blanco pero muy sutil mira veis es muy sutil estamos pues nada chicas espero y chicos espero que os guste el vídeo ya me pondría abajo en comentarios si os ha gustado esta marca o no yo ya digo lo he estado usando la sombra pigmenta un montón pigmenta un montón se difuminan súper bien se combinan los colores muy bien si tienes que aumentar más los colores también lo mismo que los polvos compactos que el bronce todo si quieres ponerle un poquito de más cantidad también se puede poner muy bien no se te queda un parche ni nada como que nada ya me decía abajo en comentarios que os ha parecido a mi desde luego me ha encantado todo los lápices las máscaras las máscaras de pestañas los labiales es que todo todo el primer ya os diré el primer dice que sale 2 euros y algo el primer sale 2 euros y algo dice que tiene unos pigmentos bueno yo he visto algunos en algunos en algunos canales unos pigmentos preciosos divinos y dicen que tienen montones de colores y también súper económicos aunque ya os dejaré el enlace en la cajita de información yo no me voy a llevar ninguna cosa no me llevo ningún beneficio solamente el que me hayan mandado los productos con que venga un besito ya me daréis el maquillaje tengo el maquillaje grabado ya os lo editaré y os lo pondré también el próximo día en mi canal vale para que también lo veáis paso a paso y lo subiré también a mi Instagram a mi página de Instagram besito hasta el próximo vídeo chao chao chao